Con un balazo en el tórax la noche de este miércoles, un menos de 12 años de edad fue arribado por sus padres hasta una sala de urgencias de Cruz Verde en Zapopan. De acuerdo a lo señalado por su madre, el pequeño habría sido víctima colateral en una riña registrada en las inmediaciones de la colonia Vistas del Sentinela. Elementos de la policía de Zapopan fueron alertados sobre una persona baleada, esto sobre la calle Primavera al cruce con herreros de la colonia antes señalada. A su llegada en el lugar no se localizó absolutamente nada, pese a que el reporte hecho a la cabina del 911 indicaba de una riña protagonizada por varias pandillas en la que se realizaron detonaciones de arma de fuego, hechos por los que el menor habría resultado herido de manera colateral. En el lugar indicado no hubo rastros de alguna pelea. Minutos después de generado el reporte, por sus medios arribó hasta la Cruz Verde Federalismo el menor gravemente lesionado. Paramédicos indicaron que el impacto de arma de fuego que presentaba lo tenía a solo centímetros del pecho. Debido a la gravedad de la lesión, minutos más tarde fue llevado hasta un hospital de primer nivel para recibir atención especializada. La versión de los padres de este pequeño quedó en entredicho una vez que al ocultarlo, en una de las bolsas de su pantalón se le localizó un cartucho útil calibre 22, lo que cambió el rumbo de las primeras indagatorias que policías de Zapopan refirieron a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal. Autoridades investigan los hechos y sobre la agresión versan un par de hipótesis. La primera de ellas sería que el menor habría manipulado un arma y accidentalmente se autolesionó, mientras que una segunda teoría se analiza para saber si este adolescente fue o no víctima de una agresión directa, reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.